Toma nota. Algunos empresarios familiares de diferentes generaciones se preguntan cómo construir una empresa potente, duradera, sostenible y que adicional a esto los miembros de la familia puedan tener una unidad familiar en el proceso. Acá te vamos a dar tres tips para lograrlo. Primero, visión familiar. Construye tu visión familiar. Sueña con tu familia. Pregúntense, qué tipo de familias son en este momento, cuáles son sus características, valores. Sobre todo, pregúntense qué tipo de familia quieren llegar a ser, cómo lograr ese camino de mejora. Eso es estrategia familiar. Segundo, visión patrimonial. Al construir el patrimonio también hay que pensar y este patrimonio para qué lo estamos construyendo. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Para disfrutarlo nosotros o para que también perduren las siguientes generaciones? ¿Un patrimonio para disfrute propio de la familia? ¿Un patrimonio que pueda aportar valor a todos los actores del ecosistema que los rodea? ¿Un patrimonio individual o un patrimonio colectivo? Y sobre todo, qué tipo de valores familiares va a sostener esa construcción de patrimonio. Tercero, visión corporativa. Aquí en la visión corporativa hay que empezar a profesionalizar las decisiones. Pensar en estrategia, producto, mercado, ventaja competitiva. ¿Qué órganos de gobierno les van a ayudar a poder cumplir su misión y objetivo estratégico? Visión familiar, visión patrimonial y visión corporativa. Toma nota.